Top 6 Exponen a Luisito Comunica y sale a la luz la verdadera infiel Mis amigas, mis amigos, recientemente se viralizó un video en el que parece revelarse que Luis Arturo Villar Zudec, mejor conocido como Luisito Comunica, le fue infiel a su novia, la chule. La encargada de iniciar este rumor fue la famosa youtuber conocida por exponer infieles, quien revisó el celular de Ryan Hoffman y en una de sus conversaciones grupales con amigos, leyó un mensaje en el que Luisito Comunica expresa que estuvo con otra chica que no era su novia. La chule reaccionó al escándalo en sus historias de Instagram, en donde publicó un video en el que luce visiblemente afectada por el rumor, además pidió que dejaran de etiquetarla en publicaciones sobre el tema, dijo que dudaba de la veracidad del video y lamentó tener una relación tan pública. Luisito Comunica también rompió el silencio y respondió a las críticas y comentarios que recibió por su supuesta infidelidad. Veo que les encanta el chisme, todos pueden creer lo que quieran y pensar como gusten, yo estoy feliz y tranquilo, escribió el influencer en Twitter. En un video en sus historias de Instagram añadió, ¿qué les puedo decir? Al final de cuentas todos van a creer lo que quieran creer, está bien, cada quien puede pensar lo que quiera, afirmó. El mensaje de Luisito causó reacciones encontradas por no desmentir ni confirmar el rumor. El escándalo creció cuando la youtuber encargada de exponer la supuesta infidelidad de Luisito Comunica, publicó un video en donde le pidió disculpas a Luisito Comunica y explicó que, por el exceso de trabajo, no revisó la edición del material y subió el video a YouTube sin haberlo visto antes. Quiero ofrecer una disculpa pública a Luisito Comunica y a todos los afectados, afirmó la influencer que fue acusada de publicar el video con la estrategia de dañar la imagen de Luisito Comunica. La controversia en redes sociales aumentó cuando la conductora sorprendió a todos al revelar entre lágrimas que había roto su noviazgo, después de que los internautas se dieron a la tarea de investigar y sacar a la luz que la famosa, conocida por defender la fidelidad de las parejas, traicionó a su ahora exnovio. Se filtró en redes sociales un video en donde la joven fue grabada en un restaurante con otro hombre, besándose y abrazándose. Tras ser evidenciada, la conductora decidió hacer pública su ruptura en un video en donde explica las razones que la llevaron a distanciarse y terminar su relación, debido a las diferencias de objetivos y sus propios proyectos profesionales, pero no se refirió a los rumores de infidelidad. Muchos internautas la criticaron por usar su video como una cortina de humo para desviar la atención y ganar más suscriptores. Otros más creen que se trató del karma después de que ella expusiera la supuesta infidelidad de Luisito. ¿Y tú qué opinas al respecto? Escríbelo en los comentarios. Si disfrutaste de este video, deja tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6 para estar informado con las últimas novedades del mundo del espectáculo. También te agradezco que sigas la fanpage de Top 6. Y te invito a visitar el canal juvenil que se llama Gossip Team, en donde encontrarás los mejores chismes de tus artistas favoritos. Seguro te encantará. ¡Hasta la próxima!